Pues esta es la réplica, básicamente. Voy a intentar resumirlo todo más o menos porque si no mucha información va a ser súper redundante. Esta es la réplica. En origen era un M4CQBR de la marca Vega Force. Tiene bastante tiempo. El modelo yo lo compré de segunda mano y cuando la compré de segunda mano en su momento valía unos 450. No, unos no. Valía 450 además porque me acuerdo que me enseñaron la factura. En su momento cuando la compré tenía como entre 3 y 5 años. Creo que tenía 5 años. Y ahora pues tendrá casi 7 años. O sea que... Para que veáis que cuando digo que Vega Force, lo decimos en el canal, nos lo decía mucha gente, muchos compañeros con los que jugamos. Cuando se dice que Vega Force es una réplica para durar, es que es una réplica para durar. Además es el modelo antiguo que es una de las cosas que más me atraía porque los modelos nuevos están muy guay, todo lo que tú quieras. Pero cuando hacían las réplicas antes, no voy a decirlo como si fuese aquí un viejo de cuando Eisenhower todo estaba mejor, ¿vale? Pero eran réplicas que estaban hechas para durar. Evidentemente ha tenido un mantenimiento a lo largo de ese tiempo. Hace un año o así le cambié el cilindro. Igualmente le puse uno de VFC. Y en cuanto se rompa algo le voy a poner de VFC porque es que es lo mejor que hay. En fin. Yo antes de tener esta réplica tenía una APS, una réplica que no recomiendo para empezar porque... No porque considere que es una puta mierda, sino porque considero que hay modelos que son bastante mejores en calidad-precio por mucho que el cuerpo fuera de metal. Igualmente el cuerpo tampoco que fuese de metal no me parecía una ventaja porque luego tenía un montón de incompatibilidades. En fin, que no la recomiendo. La última partida que jugué es esta que vais a ver aquí, que fue en Guerra Urbana. Ya se nota en el vídeo, de hecho, si os fijáis que la réplica ya está un poco en las últimas. Y llegó un punto en el que yo ya la había cambiado el cableado, ya la había cambiado goma de hopa o tal y cual y dije, tío, yo ya paso de ir cambiándole todo. O sea, acabar haciendo el interno y todo para que al final funcione como una G y G, cuando te puedes comprar una G y G, ¿para qué? Entonces ya pegué el salto a la siguiente gama. Muchos pensaréis que 400 pavos o 450 pavos es bastante pasta para la réplica, ya estamos hablando de una gama media-alta. Es un error absoluto, o sea, esto no es dinero, os lo repito. En este hobby esto es, ya lo ha dicho Rode también, es un pozo sin fondo. Lo que te quieras gastar, es como en el mundo de las guitarras, o sea, lo que te quieras gastar, de verdad, o sea, ¿qué quieres? ¿Gastarte miles de euros? Eh, que te los gastas. Al final te los puedes acabar gastando. Entonces, no es cierto. Vamos a decir que es una gama media, no voy a decir media-baja, porque si no hasta me siento mal, ¿vale? Pero es una gama media. Lo que pasa es que yo considero que esta marca, para ser una gama media, para los precios que trabaja, ha tenido modelos de puta madre y modelos cúlmine total. Y me gusta muchísimo haberme hecho con una de ellas, que es por lo que la tengo. Vale, ¿cuál han sido las primeras impresiones que yo tenía con la réplica? Es una réplica súper robusta, pesó un montón. Yo estaba buscando algo que pesase, porque quería ese tipo de hándicap en el juego, el llevar una réplica que pese y tal y cual. Sí que al principio tenía ciertas dudas. Cuando la compré, yo al principio caía en la cuenta de que las bolas tampoco llegaban súper lejos. La respuesta era normal. Ahora, evidentemente, poniéndole una Lipo 11.1, que es la que estoy utilizando. En concreto es esta, ASG. La respuesta es muy buena, tal y cual. Es una réplica que está preparada para 9.6, así que tampoco me da mucho miedo llevarlo sin MOSFET. Si no, pues más adelante ya le pondré el MOSFET y ya está. No me preocupa demasiado. Pero en resumen, que de primeras dices, bueno, pues vale, pues bien, tira. Es que es un error. Es lo que yo me he dado cuenta dos años después. Que es lo bueno de esta réplica. Vale, que no se trata de lo que llegue o no llegue. Es que está comprobadísimo por las réplicas que conozco de la peña. Que es que va bien, dura. Ha pasado el tiempo y efectivamente ha durado. A mí lo que me interesa de esta réplica es que es un puto tanque. O sea, donde me la quiera llevar, si me pierdo una partida de dos días, me dura. No me da miedo. Cosa que, por ejemplo, con el MP7 de Tokio Marui me lo pensaría. Ese margen de diferencia es lo que a mí me hace quedarme contento y tranquilo dos años después. Ese es el cambio de impresiones que he tenido. De pasar de decir, pues tira bien, a luego decir, vale, ahora sí sé valorar lo que en realidad esta réplica tiene. Yo ya intuía que era eso, por eso la compré. Pero efectivamente el tiempo le ha dado la razón a la marca y a la réplica. Vamos a mirar ahora qué es lo que tiene, si le he hecho algún cambio interno o no. La culata ya la tenía. Antes tenía una composición en la que era esta culata que ya la tenía con un bolsillo multicam. Ahora es un bolsillo Budan. Tenía el mismo pistolete, tal y cual. Aquí tenía un T1 chino. Tengo que deciros que el T1 chino me ha ido súper bien. Tan bien que me lo he vuelto a comprar. Sin embargo, al final luego hablaremos por qué he cambiado a este. Porque quería aumentos, tal y cual. Luego hemos cambiado el guardamanos. Antes teníamos un guardamanos que era, no sé si es de 7 y media pulgadas. Creo que era, que es el típico, vamos, el que tiene aquí el triángulo. Y tenía un Tango Down verde también de imitación. Vale, ahora todo eso ha cambiado. Tenía la misma linterna y tenía un pec negro que ha pasado al MP7. Ahora ha cambiado y vamos a verlo ahora. Vale, pues ahora tenemos la misma culata. Y hemos cambiado esta mira. ¿Por qué la hemos cambiado? Acabo de decirlo del T1. El T1 me iba muy guay, pero yo ya quería algo con aumentos. Estaba jugando algunas partidas en las que las distancias eran mayores y tengo que decir que no lo utilizo para disparar ni ver la bola. Porque de hecho el aumento que tiene esta mira es mayor que el alcance que tiene la réplica. O sea, un x4 hace mucho más de 50-60 metros porque ya está. Esta réplica no llega mucho más que 50 metros. A lo mejor haciendo curvatura, arco, tal y cual. Pero vamos, para lo que yo lo voy a utilizar, mi forma de jugar es la siguiente. Si con 50 metros no tienes bastante, es que no estás corriendo lo suficiente en la partida. No te estás moviendo como deberías. O sea, siempre, siempre hay algún camino abierto o hay alguna forma trabajando con compañeros de llegar a esa persona a 50 metros y tener alcance para pillarle. Pero quiero los aumentos para ver. Porque hay muchas veces en las que directamente lo que necesito es mirar. O sea, mirar en esa ventana si eso que me ha parecido ver una sombra en realidad es una cabeza. Que se está moviendo un poquito o si solo era una lona y me estoy rayando mogollón. Esto sigue siendo airsoft y tener este tipo de cosas no es para algo funcional realmente. Prácticamente tendría que decir que casi nada de lo que llevo en la réplica es 100% funcional. El puño, creo. ¿Qué es? Pues es una copia del Xpector. Es imitación. No tiene la palanca. De cambio, hay algunas que tienen de un aumento a cuatro aumentos. Me gusta más. Después de hablar con la gente, tenerlo fijo en cuatro aumentos. Y después de jugar con gente que su criterio me vale bastante, la verdad. A esta peña no le mola nada. Pero yo tengo que decir que sí que me mola. Yo quería algo con aumentos y el ACOG, por ejemplo, es algo que no me mola. Tiene la ventana demasiado pequeña. Tienes que tener el ojo muy cerca en esta mira. No sé por qué, por alguna razón. Me parece todo comodísimo. Sí que pesa, pero a mí no me molesta, la verdad. Lo malo de esta mira que estoy comprobando. Que la iluminación que tiene. Yo si giro esto. Aquí tiene una pila, ¿vale? Y entonces se puede poner con varios grados. De intensidad en rojo y en verde, ¿vale? Por la noche yo pensaba que iba a flipar. Porque me iba a quedar de puta madre. Lo encendía y ya está. No pasa nada. Mentira, tiene demasiada potencia. Lo pongo al mínimo. Y aún así, no sé. Todo se ve verde. Esa es una de las cagadas. Por no decir la única, la verdad. Por lo demás, a mí me encanta. Pesa el peso. Los cargadores. Mil veces habéis preguntado qué cargadores lleváis. MAG. Marca MAG. Y ya está. Bueno, bonito y barato. Lo compras en cajas. Creo que son cajas de 8 o de 10. Si no quieres 10 cargadores, cómpralo con un colega y comparte. Porque son los cargadores facilísimos de limpiar. Por mucho que digan que los ASG son iguales. No es verdad, ¿vale? Fijaros que este tiene el punto aquí. Y no lo tiene aquí arriba. Es diferente. El cargador ha funcionado súper bien. Los puedes tirar al suelo. No pesan nada. Y van genial. Es que no me merece la pena tener un PMAG que lo he tenido. De verdad, es que no me complico más. Lo siguiente que tenemos avanzando, que es en lo que me voy a entretener un poquito más, igual que en la mira, es el guardamanos. Este guardamanos no es Daniel Defense, aunque ponga aquí que es Daniel Defense. Es licencia de Daniel Defense creado por Madbull. No es el que os pensáis. O sea, ya estáis viendo que la configuración que me la he llevado ha sido un poco al rollo de marzo, por eso me molaba el Spectre. No intento recrear en absoluto. De ahí que el que tenga es un Omega, porque creo que el que ellos llevan no es un Omega. La diferencia del Omega, ya la estáis viendo en los planos de comparación, junto con la versión china que tiene Kenny. Le pedí hacer unos planos para que pudierais comparar. Porque aquí viene un poco la idea de hacia dónde han ido evolucionando mis intereses. A ver, es dinero. No sé si es caro. Ahora mismo, desde luego, no me arrepiento en absoluto de haberme lo comprado. Quizá los dos días siguientes de haberme lo comprado y haberme gastado 135 euros, sí, ¿vale? Es dinero, 135 euros. De hecho, es el presupuesto base de una persona que inicia para comprarse una primaria. O sea que simplemente ha llegado un punto en el que yo sí quiero costearlo e invertir en esta réplica. Esta réplica me ha demostrado durante ya dos años que me merece la pena. En lugar de comprarme otra réplica, comprarme una que, como por ejemplo, estaba a punto de hacer varias veces, prefiero destinar ese dinero de otras réplicas en seguir mejorando esta réplica y dejármela ya como querría. Así que le he puesto este guardamanos. Me gustaría, quizá en un futuro, ir haciendo, si Kenny lo va utilizando el suyo, hacer como una comparación para ver cómo van envejeciendo y qué problemas van dando. Porque yo sé que este también me va a dar problemas. En un futuro todo acaba dando problemas. Simplemente el cambio que he ido teniendo es que, en lugar de ir comprándome cosas baratas a medias, ¿vale? O me lo compro muy barato, como el T1 de 13 pavos, en lugar de gastarme un precio intermedio, como por ejemplo los contact, ¿vale? Los auriculares que tenemos que ya llevamos dos con problemas de cableado, porque el cableado es realmente malo. Nos costaron 50, pero también se venden por 90. Cuando unos sordines, ¿vale? Te los puedes comprar uno quizá un poco más antiguo por 250, ¿sabes? Entonces, claro, al final llega un punto en el que dices, ¿qué hago? Se va rompiendo. Es que si sigo jugando a esto, si pasan los años y sigo, al final no sale a cuenta. Así que mi cambio de filosofía es, prefiero tener pocas cosas y que sean buenas. Ya está. Sé que esto no es súper bueno, ¿vale? Porque sigue siendo de Madbull, es solo para Airsoft, lo pone aquí de hecho. Pero mira, para comprarme un guardamanos como el que quería, tal y cual, me lo pido de calidad y a ver qué tal envejece. Vamos a hacer la prueba, le voy a dar un voto de confianza. Total, conclusión, es un Madbull de 9 pulgadas. Me mola mogollón este color cobrizo. Lo siguiente que tenemos es un Ampeg que es falso. ¿Por qué lo llevas falso? Es lo mismo que estaba diciendo. Es que paso de gastarme 40 euros en un Ampeg funcional, que luego el láser se desajusta, que no tiene IR. Para eso prefiero quedarme con este de momento, porque me mola mogollón la estética y no lo voy a tirar, para lo que me ha costado. Y ya cuando llegue el momento ya me compraré, por ejemplo, tengo en mente pillar el Deval, que es el que llevan todos los compañeros por los que estoy jugando últimamente. Así que de momento, por eso llevo uno que no funciona, porque para gastarme 30 euros más y tener un funcional que no es funcional. Este grip lo he cambiado simplemente porque cuando probé los grips, el que más cómodo me parecía era este, pero cuando empiezas a jugar siempre quieres ir a lo más rata de todo lo posible. Y el más rata que había era el Tango Down. Y lo quería pillar porque lo quería en negro, para que me fuese combinando bien los colores y llevármelo más o menos al terreno que quería. Y lo último ya que nos queda es la linterna y el cambio de cañón. Esta linterna es la que estoy utilizando, un poco más de lo mismo. Para pillar algo a medias, no lo pilles. Es mi consejo a medio plazo, ¿vale? Porque yo no llevo mucho tiempo tampoco, llevo 3 años jugando. Me gasté, por ejemplo, 30 euros en una linterna Swiss Arms. Me dio un montón de problemas. Luego, sin embargo, en... no sé si en una ferretería o un sitio de electrónica al lado de mi casa, por 13 pavos está linterna. Un montón de lumens, el rango este es regulable, el LED no se me ha fundido ni nada, me compré la anilla, fin, ya está. Cuando tenga que comprármela, ya me compraré una Surefire o ya me compraré algo más decente, pero es que gastarme 100 euros en una linterna, a mí, personalmente, ahora mismo no me renta. Para eso me gasto más y me pido ya la linterna. Tengo que decir que me ha ido bien. O sea, de momento, pues, es lo que hay. No hay estrobo, pero por 13 euros. Finalmente, ya quedamos con lo del cañón. ¿Por qué hemos quitado el cañón de esta réplica? Vale, yo antes tenía un cañón mucho más largo que me llegaba hasta el silenciador. El silenciador no era funcional de que no silenciaba, pero sí era funcional de que me estaba protegiendo el cañón. Tanto es así que en una partida que jugué, la operación Silo recibió un golpe el silenciador y, efectivamente, menos mal que estaba el silenciador, evidentemente nadie iba a llevar el cañón ahí suelto, ¿sabes? Pero que vaya que sí, que ese momento necesitaba lo cubrió el silenciador. El cañón era muy largo, pero al final me he ido dando cuenta de que no porque sea más largo tienes más precisión. Yo notaba que la agrupación había mejorado, pero quizá mi elección a la hora de coger la medida no fue la correcta porque al final la potencia que tiene de salida de aire, todo va siempre por centímetros cúbicos de aire en el cañón. Si el cañón es mucho más largo, la potencia quizá debería ser más. Como yo no soy ingeniero de una fábrica de airsoft, no tengo ni puta idea de si en realidad tenía que ser más medida, menos medida, etc. Así que, como lo quería más corto y tal, simplemente he recurrido a lo que ya tenía. El cañón de Elite Arts me fue bastante guay, pero yo quería recortar la réplica porque sabía que más o menos el alcance iba a ser igual, aunque la agrupación fuese un pelín menos o lo que sea. Y, sobre todo, tenía como esa mosca de que me había equivocado cogiendo la medida. Se ha convertido en una MK18, una Mark 18, básicamente porque he estado mirando en mil foros, pero en plan de, ¿cuál es la diferencia, tío? Pues no sé si hay más diferencias, si alguno lo sabe, porque además creo que del rollo Marshock va a haber peña que sabe mil veces más que yo, que lo comente. Pero básicamente esto es lo que tengo. Tengo un M4, UFC, tiene un montón de años. De verdad, no es una réplica cara, me está yendo que te cagas todavía, pese a los años que tiene. Es una marca en la que confío mogollón y no sé por qué no se le está dando suficiente bombo, en mi opinión. Ahora, a ver si con lo de Vodinamix la línea sigue igual, porque no sé si ahí no me atrevo a apostar tantísimo, pero ahora que Wiset, por ejemplo, tiene la suya, veremos qué tal funciona con respecto a las otras VFC que tenemos. Este es mi M4, lo habéis preguntado mil veces. Ya veremos si va cambiando más, se harán más vídeos en el futuro, no lo creo de momento, serán pequeños detalles. Y espero haber respondido todas las preguntas que teníais en mente cuando preguntabais, por favor, haced un vídeo del M4, cómo es su M4, qué es lo que tiene. Nos vemos en el siguiente vídeo. 3, 2, 1... ¡Caja, caja, 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 caja!